Ella es Baby Groot Participante 1 Este personaje es tan cheto Que para Itachi era cheto Seguramente estará escribiendo 4chan algo Participante 5 Janina Participante 5 Janina El ampli cuesta El ampli cuesta Luego me lo pueden dar a mi Participante numero 7 Ya esta cumpliendo deseos Le han dicho que no creen en el El ampli cuesta Creo que el papel ya esta al revés Get over here Atentando segura Porte 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 Empresa Porte Me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Castigo! 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 Sí, le piden vueltita ¡Castigo! ¿Por qué será? ¿Por qué tienen el celular arriba? Ella es Ladybug de Miraculous Ladybug Y con él viene Participante 23 Alec Sencao, que viene de Cat Noir Algún día será canon, yo lo sé Algún día ese amor será canon Como se vaya con telarañas Ojalá Adiós ¡Gracias! 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 ¡Vengo a hacer un trato! No, ya me lo imagino. Miembros de jurado, quiero ganar. Y rebobina una y otra vez hasta que gane. ¿Se imaginan? Chiquito Buc, repite un examen 18 mil veces hasta que le va todo con 20. ¡Gracias! 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 Creo que en su temporada ya no había que cortarse un dedo, ¿no? Oye, espérate. Casco de Thor Ragnarok con Stormbreaker y la cabeza de Surtur. El Capi estuvo haciendo cosas raras al ir a devolver las cosas, ¿eh? ¡Gracias! De ese anime que nunca va a acabar. Que nuestros nietos seguirán viendo. Que si quieres saber el final de One Piece tendrás que pillar una máquina del tiempo. Pero él será el próximo rey de los piratas. ¿Qué hace con una gombo o uno a mí? ¿Puede volver a comer otra? ¿Se suman los poderes? ¡Gracias!